Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy toca visitar el mercado de las flores acá en Xochimilco. Así que vamos a darle. Esto es Madre Selva. ¡Vámonos! Para llegar a este paraíso floral, nosotros tuvimos que tomar el tren ligero en dirección a Xochimilco y bajarnos justamente ahí, que es la última estación del tren. Saliendo, hay unas personas que te informan sobre cómo llegar al embarcadero o al mercado de las flores y desde este punto puedes tomar un pecero en dirección a Tullegualco o bien puedes tomar un taxi y se hace como 10 minutos aproximadamente. ¿Está acuerda que me compres una de estas si se me olvida? A lo mejor le hace falta uno o algo así, ¿no? Además de plantas, podemos encontrar arreglos para toda ocasión. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Mira, de las orquídeas. Gracias, señor. Mira, 2.70. La orquídea blanca de café. ¿Esto es tanto, cuesta? Solamente retene una vez a la llena. ¿Y si está bien? ¿Y si está bien? Gracias. ¿Está con alguna hora de 2.70? Gracias. 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 ¿De qué apreses ya? ¡Muy sorpresa! Gracias. ¿Y el abono? Ya tengo esta de medio de 30 y esta de 60. Ok. Ya viene composta por favor. Ok. Gracias. Gracias. Este es un maniquito. ¡Gracias! ¿Qué precio tiene ese mango? Ok. 150. Ok. Así se lo veo. ¡Gracias! Sí, mira. Mira, papá. ¡Qué padre está esto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigo! ¿Qué precio tiene su figurita del Jack? ¿El Jack? Sí, esa de ahí. Aquí tiene su cervecita. Ok. Y las jirafitas. El 70 y la otra en 75. Es el 70 y el 75. ¿Y venden a precio de mayoreo? Ya es precio de mayoreo Ah, ok Nosotros la vendemos para revender En los destellos de atrás también Mira los dinosaurios Gracias, señora Gracias Como de cerámica, ¿no? ¿Puedo preguntarle a la más preciosa? Gracias ¿De qué apresenta es, perciencita? Tengo las más pequeñas en 250 y la de 50 No, no, no La de 50, la de 50 y la de 50 También podemos encontrar varios tipos de fuentes Así como varios tamaños Hay desde los más pequeños Hasta los más altos ¿Vean? Se ven padres estas trajinas Vean estas plantas también También están padres Estas son como para decoración interior La verdad es que encuentras de todo No hay trabajo No hay trabajo A줄 Scott Porque todo Ayer No hay trabajo No hay trabajo Solo hay trabajo Mira la sal Jeff Ya me acuerdo, ya vamos a empezar a bailar ¿Cómo se llama este arbolito? Buenas tardes ¿Cuánto cuesta? Gracias De verdad, acabo de tomarme una cosa de coca ¡Salud papá, salud! ¡Salud papá, salud! ¡Gracias! Gracias Gracias ¿Está padre aquí? Gracias, gracias Parecen panalitos, ¿no? Gracias Gracias Quiero ver Este de atrás está bonito, miren ¿Tienes? No, mamá, no Nada de eso Aquí se aceptan tarjetas Bueno, pero al menos ya sabemos para la próxima Al menos dos que tres localitos y aceptan tarjetas No, 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 no ¿Quién sabe qué será? Estas son como las de la casa, ¿no? Sí Gracias Amigos, pues esto ha sido todo Espero les haya gustado lo que le trajimos el día de hoy Y pues vamos a seguir haciendo videos Así que síganos, por favor Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias.